Hoy tengo el gusto, el placer de poder entrevistar a dos agrupaciones muy importantes, una de regional mexicano y la otra del género urbano, Alex, de la banda Machos, y del otro lado tenemos a Rob Janka y a G.A.s. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, pues emocionados. Felicidades, contentos de estar junto a Banda Machos en este tema, y pues agradecidos con nuestros padrinos de la urbana. Alex, ¿en dónde te encuentras ahorita? ¿De dónde estamos haciéndote la entrevista? ¿De qué parte del país? Estoy de aquí. Estamos acá en Estados Unidos, acá en Atlantic City. ¿Por qué? Vamos a trabajar por estos rumbos el fin de semana, viernes, si Dios quiere, mañana, y aquí estamos. Tienen una gira ya por los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, pero se termina a mediados de noviembre, pues no lo dios, estamos por allá por México. Excelente. Ahora sí, vamos a empezar con esto de que tienen un tema juntos con Rob Janka y G.A.s. Cuéntanos tantito acerca de cómo es ese proceso, cómo fue para llegar a Banda Machos, porque nunca se había visto en la historia de Banda Machos poder grabar un tema del género urbano y ahora con el ritmo de estos dos jóvenes talentosos. Cuéntanos tantito, Alex. Bueno, pues contentos, ¿no?, de poder ser partícipes de este gran talento de estos chavos que traen toda la energía, toda la pila, y bueno, qué mejor experiencia empezar grabando con chavos que traen ganas, como te voy a repetir. La verdad que para nosotros ha sido algo chingón, se puede decir chingón, porque se mezclaron muchísimas cosas, algunos sentimientos de amigos, de Julián Villarreal, que fue el que nos unió en este caso. A ellos, a Chavo ya los conocíamos de algún tiempo atrás, de algunos años, y siempre habíamos quedado de poder hacer algo algún día, algún día, algún día, y de repente las cosas empiezan a trabajar, ellos empiezan a trabajar, a componer. Hicieron una canción especialmente para nosotros, que al último decidimos entre equipo grabarla ellos y nosotros al mismo tiempo, y bueno, han salido cosas interesantes, ¿no? No sé si ya estás teniendo la oportunidad de escuchar el tema, y creo que es un tema bueno que yo creo que le va a gustar mucho a la gente. Claro que sí, estamos, pues, de cierta forma es un tema que nunca, o sea, es un conjunto de dos agrupaciones muy diferentes, por el, por los ritmos que tienen cada uno, pero ahora sí, vámonos con Rob Hamka y G.I. Muchachos, ¿cómo se sienten de poder hacer esta colaboración con una de las agrupaciones más emblemáticas del regional mexicano, que son la banda Machos? Y que, pues, en este año van a cumplir 30 años. ¿Cómo se sienten y cómo fue ese proceso de poder llegar a ellos para poder grabar esta canción junto a ellos? Perdón, déjate, corrijo antes. Vamos a cumplir en este, en este año que viene 31 ya, el 8 de julio pasado se cumplieron 30 años, ya vamos a cumplir. Ah, ok, ya ok, perfecto, ya más de tres décadas entonces. Sí. Excelente, bueno, ahí está el dato para todas las personas que nos van a ver en esta entrevista. Ahora sí, muchachos, cuéntenos tantito acerca de todo este proceso que pasaron para poder llegar a grabar con la banda Machos. Bueno, pues tú lo dijiste, estábamos súper emocionados, ya lo hemos mencionado, que son nuestros padrinos. Digo, 30 años, pues, se dicen 30, pero pues son 30 años de trayectoria de seguir vigentes, de que la gente, de que la gente siga escuchando sus músicas, siga yendo a sus conciertos, yo creo que, que no cualquiera y son, son contadas con las manos, las agrupaciones, no únicamente de música regional, sino de cualquier género que sigan vigentes, que tengan tanto tiempo, entonces es un honor para nosotros que, que pues digan, bueno, va, me latió la canción, vamos a hacer la mejor entre los dos, vamos a innovar un poquito con, con esto urbano, que en sí la canción siento que está muy bien mezclada, porque no es una canción que de repente está la parte de banda, entramos nosotros con la urbana y de repente cambia, cambia un poquito, sino la canción está como que mezclada de inicio, de repente está Alex cantando y se siente el urbanito bajo, estamos nosotros cantando y se siente la banda, entonces, pues estamos súper, súper felices, agradecidos con ellos, Julián Villarreal, que nos, que nos conectó, Productor Sazo, entonces estamos súper, súper contentos, no sé, Gíguez. Sí, pues sí, o sea, qué te puedo decir, cuando, cuando esto empezó, obviamente nosotros era un nervio, ¿no? O sea, mostrarles un trabajo regional, alguien que se dedica a lo regional, 100%, hecho por alguien que se dedica al urbano, entonces era, era el nervio de, de la credibilidad de, ay, qué pueden hacer estos chavos, ¿no? Gracias a Dios, la experiencia que nos ha venido dando el tiempo y lo que hemos trabajado nos, nos ayudó a que pudiéramos darle algo de su agrado y también que ellos siempre fueron súper accesibles, realmente siempre mostraron la mejor cara, dieron las mejores opiniones, todo fue acomodándose como anillo al dedo, la primera vez que aceptaron el tema estuvo genial para nosotros, fue pues una sorpresa que nos dijeran, órale va, y la segunda vez que hicimos ya los cambios que, oye, ¿cómo ves si hacemos esto? Y que vimos todo el apoyo y todas las ganas de, denle, denle, órale, nosotros estamos detrás y, y pues realmente sí es algo que, que nos, no nos ha quitado la sonrisa de la boca, ¿no? Sí, es un tema que hace un año, entonces, o sea, no, no es algo que salió ahorita rápido, sino, sino, ya llevamos bastante tiempo con el tema. Perfecto, para todas las personas que van a ver la entrevista, cuéntenos tantito acerca de ustedes, de Rob Hanka y G.I.S., ¿cuánto tiempo llevan en la escena musical y de dónde son, muchachos? Este, trabajando juntos llevamos unos tres años, más o menos. Perfecto. José Monterrey, Rob es mexicano, polaco, ajá, ahí trae sus, ahí se... Se le ve, se le ve, se le ve. Se le ve lo bueno, ¿no? Este, tenemos, te digo, tres años ya, ya colaborando, haciendo cositas ahí juntos en cuestión de la producción y todo ese rollo, este, yo en cuestión personal, pues ya llevo aproximadamente unos 15 años ahí picando piedras, haciendo las cosas y, y pues ahí estamos de fiesta, ¿no? Nosotros, y así, así es, ya tenemos unos 18 sencillos de lo que va este, de este, de este año en redes, en plataformas y ahorita, pues, con esta nueva línea que vamos a adaptar, ¿no? Esto se dio, esto se dio, toda la musicalización, ellos metieron la musicalización del tema, yo, la voz, por los tiempos, por la pandemia, por lo que tú me digas, no tuvimos la, la chanza de juntarnos, pero sí la voz la metimos ahí, la grabé en Los Ángeles y, y bueno, lo que hicimos hacer, una adaptación a ellos, me dieron el tono, me dieron, me dieron la maqueta de cómo iba a ser para yo poder grabarla tal como, como estaba ahí la, la, la canción y bueno, fue una cosa, una cosa muy bonita que, que al último a fin de cuentas salió algo, algo muy positivo, algo muy bonito y, y pues grande, ¿no? Para todos nosotros, que lo que lo hicimos más que nada con el corazón, humildemente para toda esa gente, fanáticas a Rob, a Jim y a banda machos que sabemos que, saben que todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, pero sí, estamos planeando cosas, cosas padres, imagínate a Rob allí, vestidos con el traje de machos, cosas de gana y todo el rollo, y, y nosotros acá muy, muy urbanos, urbanos, igual acá con sus pinches leantes de, mira acá, bueno, nos vamos a adaptar, te digo, a, a, a lo que venga. Escuchen, aunque sea por curiosidad, que digan, pues que, como que, 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 que hay aquí urbana, que no basta, ya, si la, si la, si la escuchan les va a gustar, entonces, aunque sea, no más por curiosidad, que la escuchen, esperemos que les encante, sean nuestros mejores críticos, ya está disponible el tema, y pues den, no sé, ahí, la oportunidad de, de saber qué les parece, ¿no? Sí, pongan también las demás, que pongan la de la culebra, me llamo Raquel, gato del ratón, también las nuestras, que pongan las pasadas. Esas, esas son indispensables en las fiestas, cuando se arma la carne asada, esas ponemos. Esas son de cajón. Esas son de cajón. Bueno, excelente muchachos, muchas gracias por la entrevista, que vengan más éxitos, y de verdad esperemos que este tema, y pronto pueda salir el video flip para que los disfrutemos, de verdad. Muchas gracias, gracias por la entrevista, Alex, este, Rob Hanca y G.I., gracias por la entrevista, que tengamos bonita tarde. Gracias a todos. Gracias. Gracias.